¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. El bebé de cuatro meses que se había confirmado como el primer caso de sarampión en Guanajuato se bajó esta mañana de la plataforma del Instituto de Referencia Epidemiológica, así lo informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. El funcionario estatal dijo que desde un principio el Comité de Vigilancia Epidemiológica de Guanajuato lo alertó como un caso en estudio o un caso sospechoso, pero que alguien lo puso en la plataforma dentro de los confirmados. Aún así, declaró que existen otros 16 casos de sarampión en México, por lo que no se puede declarar victoria en tanto no lleguen las vacunas a la entidad. La secretaria de Turismo, Teresa Matamoros Montes, señaló que el nerviosismo económico es el principal factor, no solo en Guanajuato, sino en todo el país, de que el reporte de la llegada de turistas vaya a la baja. Pese a esto, aseguró que el pasado puente por las fiestas patrias, municipios reportaron ocupación llena en sus hoteles y hubo un incremento para todo el sector. Zona Franca publicó que de enero a agosto de 2019, la actividad turística en Guanajuato se ha desplomado en un 15% en comparación con el año pasado en el mismo periodo, cifra que fue confirmada por la secretaria. Elementos de la policía municipal fueron videograbados ingiriendo bebidas alcohólicas mientras estaban en turno, con uniforme y usando armas de cargo. Los policías fueron identificados como Giovanni Cano Ángel y Jesús Reyes Ramírez. Estos fueron captados mientras bebían latas de cerveza afuera de una tienda y depósito conocido como La Peque, ubicado en el kilómetro 1 de la carretera Manuel Doblado a León. Según se reportó en redes sociales, los hechos habrían ocurrido el domingo pasado al filo de las 3 de la madrugada afuera del establecimiento. Quédate pendiente de todo el contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de darle like a nuestras redes sociales. Además, a las 9 de la noche puedes ver el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.